Este diputado Romo de la Libertad avanza, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos. A ver, digo, nadie en el empresariado bancanada, FATI acaba de anunciar que despide 100 personas porque le va a convenir más importar los neumáticos que hacerlos en Argentina con esta apertura de importaciones. ¿No es la sábana corta esta medida entre dejar importar, permitir importar productos y que se pierdan puestos en la Argentina de trabajo? Si esa fuera la única medida que se está tomando sería una sábana corta, pero esa no es la única medida que el gobierno está tomando. El gobierno firmó un DNU importantísimo al principio de la gestión para desregular la economía, para agilizar los procesos de recuperación económica como venía el país destruido con la desastrosa gestión del gobierno anterior y de los sucesivos gobiernos anteriores y también mandó al Congreso de la Nación una ley que contiene casi o más de 300 artículos, lo cual me parece que no es que se está tomando una sola medida, sino que se están tomando muchas medidas a la vez. Si queremos analizar una sola medida, porque no sirve para discursivamente decir que hay productos nacionales versus productos importados, bueno, está bien, es un sesgo que se elige tomar para una narrativa que le conviene a los que le quieren pegar al gobierno, pero no me parece que sea... Yo la narrativa te lo tomo, digo, cada gobierno tiene su relato. Yo lo que... No, pero esto no es un relato, es la realidad. Está bien, pero yo te lo hago muy simple. El gobierno anterior dejó la mitad del país pobre, dejó leyes laborales de los 70 que impiden la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero este gobierno viene y despiden 100 personas a la primera de cambio que le conviene importar neumáticos, más que hacerlos acá. ¿Los despidos que empezaron a partir de este gobierno? O sea, hasta el día de diciembre había pleno empleo en Argentina y la cosa estaba bien. No había pleno empleo, pero tampoco había 63.000 puestos de trabajo menos en esta primera etapa. Mirá, lo que pasa acá es que Argentina está buscando... Votó un cambio de modelo y un cambio de rumbo. No creo que la gente quisiera votar despidos. ¿A usted? Yo no estoy diciendo que la gente votó despidos, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que durante los últimos, por lo menos, 10 años, el empleo registrado no creció. Entonces, ahora hay que encarar una reforma para hacer eso y tratar algo serio. No hay que ir con parches y discutir casos puntuales todo el tiempo, sino que hay que ir a un modelo que genere previsibilidad, porque la previsibilidad genera inversión, porque la inversión genera trabajo y porque la generación de trabajo disminuye la pobreza. Ahora, Agustín, recién veíamos lo que pasaba en FATE. ¿Qué haces o qué se hace desde el gobierno para que los 97 trabajadores tengan empleo hoy? Bueno, como digo, no hay que caer en las soluciones fáciles y las soluciones de parche que quedan bien en los títulos de los medios y que el gobierno, si haría una especie de populismo, podría llegar a implementar. Hay que hacer un cambio estructural de la República Argentina, hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer una reforma impositiva. El ajuste fiscal es muy importante. Yo sé que muchas veces dicen, no, pero el superávit, el superávit, el superávit es importante, porque vos le decís al mundo, le estás demostrando al mundo con hechos, que vos terminaste de hacer chamamismo en la economía y que estás definitivamente decidido a hacer las cosas que hay que hacer. Pero qué chamamismo, no entendí lo del chamamismo. Y el kirchnerismo hizo chamamismo en la economía. Estaban con que la inflación era multicausal, con que todas las cosas que no existen en ningún lado y que no funcionaron en ningún lado del mundo, y acá está, así dejaron el país. Dejaron una inflación mensual en diciembre del 25% y ahora vamos a ver, ojalá, no quiero mañana hacerle el dato de inflación, ojalá que ya dé menos de un dígito. Pero la tendencia es, digamos, irrefutable, de que evidentemente lo que nosotros decíamos que era la causa de la inflación, era la causa de la inflación. Y yo todavía no escucho ningún dirigente de la oposición pedirle perdón al pueblo argentino por haber sido tan soberbios de no haber escuchado a economistas que saben del tema y haber puesto un freno a la inflación. Porque si hay algo que ella, Chiche, recién estaba hablando algo de cosas que se hicieron bien en la década del 90 y mencionó algo que es muy importante que hizo el peronismo, y que yo no sé por qué el peronismo de un día para el otro dejó de hablar del tema, que el peronismo logró domar una hiperinflación que dejó Alfonsín, que dejaron los radicales, impresionante, haciendo lo que había que hacer con un economista serio como Domingo Cavallo. Ahora... No, pero era una política cortoclasista y que después se contrató... No, no es una política cortoclasista. Después los especialistas dijeron que él debió salir de la convertibilidad antes de empezar el segundo mandato, antes de que Mende me empiece el segundo mandato. No es una medida cortoclasista y aparte no estoy hablando ni siquiera de una convertibilidad acá. Estoy diciendo que el problema de la inflación es un fenómeno monetario, nada más. Entonces, si nosotros empezamos a hacer lo que había que hacer y funciona, bueno, me gustaría por lo menos el reconocimiento de algún dirigente de la oposición diciendo, la verdad, en esto estábamos equivocados. Pero ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas, políticas de Estado, porque los liberales... Un segundo, los liberales nos vamos a gobernar toda la vida. Y aparte la alternancia de poderes existe y está muy bien, pero estaría buenísimo, sería muy sano para la Argentina. Agustín, ¿cómo es tu...? Agustín, ¿vos no creés que para ponerse de acuerdo el presidente tiene que dar señales de que quiere ponerse de acuerdo? Lo que venimos viviendo, yo desde afuera, porque no estoy en ningún espacio, son señales agresivas todo el tiempo. El día que da su discurso de espalda al Congreso, el Parlamento nació para terminar, ponerle límite a las monarquías, a los autoritarismos. Para eso nació el Parlamento. Entonces, yo que fui senadora y fui diputada, veía esa imagen. Digo, si vos querés realmente lograr acuerdos, bueno, hay que dar señales de que lo querés. Sin embargo, hace todo lo contrario, porque insulta a toda la dirigencia política, sin darse cuenta. No, yo no creo nada. Perdón, perdón, un insulto también fue vacunarse en un vacunatorio VIP como la señora Chiche Dualde lo hizo. ¿El gobierno tiene algún plan si no le sale positiva la ley bases para que, por ejemplo, en el corto plazo, además de bajar la inflación, pueda, por ejemplo, mejorarse la economía, aumentar la cantidad de empleos disponibles? Bueno, yo, primero, para hacer una aclaración, como me presentaron como diputado, yo soy diputado de la provincia de Buenos Aires, lo que sería diputado provincial. Por ende, voy a dar una opinión de una persona que no está adentro del Congreso Nacional, ni tampoco soy senador, como para estar llevando la discusión, digamos, del poroteo de lo que sería la ley bases. Eso, por primer punto, para que no se tome, viste, un título de algo que no... Como dirigente del dios de la avance. Como para que no... Sí, sí, sí. Como para que no quede... Igual representás al 40% de la población de la Argentina, no es menor tampoco. ¿Cómo 40%? Claro, 4 de cada 10. Claro, como 56. No, representás al 40% de habitantes del país. Claro. Gracias, Chiche. Lo entendí, lo entendí. Soy diputado, usted, dale. No, pero te estoy diciendo que pensé que me estaba chicaneando como que había caído la imagen del presidente. No, al revés. No, al revés, te lo decía. Claro, te lo dijo a la vez. Vení a hacer una encuesta y tengo los números. Estás en la defensiva, estás ahí, estás con la guardia de alta, ¿no? Dale, dale, dale. Bueno, yo tengo mucha fe de que la ley base va a salir porque, contrario a lo que Chiche había dicho, de que el presidente no muestra ninguna señal de acuerdo, creo que el pacto de mayo es una gran muestra de, muchachos, tenemos que acordar 10 políticas de Estado, que de hecho las leyó el presidente, para poder salir adelante. Es lo que estoy diciendo. El país tiene que ponerse de acuerdo en 10 políticas de Estado que prometerle al mundo que no vamos a gastar más plata de la que recauda, que vamos a hacer una reforma laboral inteligente, cosas que pasan en el mundo. A mí eso me parece muy sano para la Argentina, no para mí, para nosotros, para todos. Con toda la ley, con la ley base sacada, ¿de qué manera, con toda la ley base, estas políticas generan más empleo? La ley base es, a ver, parece como que no se tiene en cuenta que cambiando las leyes laborales vos vas a bajarle el costo que tiene un empleado, un empleador, para contratar un empleado. O sea, parece que no lo estamos poniendo a consideración acá. Con la ley base va a ser más barato tomar un empleado y también va a ser más barato despedirlo. Eso genera recambio. ¿Vos sabés que los países del mundo que menos desempleo tienen son los que más fácil son despedir un empleado? Porque te echan y conseguís trabajar otro día. Totalmente, no solamente eso, sino que también apuntan a carreras cortas. Cada dos empleados en blanco, vos le pagás uno en cargas sociales y qué sé yo, ¿entendés? Tenés un costo gigante. Creo que no me hago entender. Usted baja el costo laboral, baja el costo laboral, pero al mismo tiempo le hace importar más barato, sigue siendo más, con un trabajador más barato, sigue siendo más conveniente y importar que fabricar. Justo el tema de los neumáticos, ¿cuánto fue el año pasado que no había ruedas en la Argentina? Y que la gente se iba a traer las de afuera. ¿Un año pasado? ¿Un año pasado? ¿Un año pasado? Entonces, hay que darse cuenta que el modelo anterior estaba agotado. No podemos seguir queriendo, no podemos pretender soluciones distintas haciendo todo lo mismo. Agustín, está claro que es de un extremo al otro, pero me quiero quedar con una frase que dijiste, que Chiche también te escuchaba con atención, como que es barato despedir. Yo no sé, Chiche, no te lo puedo dejar pasar por alto, pero es impactante, es barato despedir. Pero si eso te suena mal, es porque estás partiendo de la base de que un empleador tiene ganas de echar empleados, y es todo lo contrario. Un empleador tiene ganas de tomar empleados, es al revés. Pero es barato despedir. Claro. ¿Me querés sacar ese título? No me molesta. He dicho en 80.000 podcasts y otras que no son medios tradicionales que por ahí no los han escuchado, que para mí no tiene que existir la indemnización. O sea, no me molesta el título a mí. Y pará, la ley base se está quedando la indemnización, ¿eh? No es que... No, no, sí, está quedando y cada gremio definirá. ¿Querés que te diga mi postura personal? No tiene que existir. La indemnización no tendría que existir. Aparte, muchachos, yo vengo acá y vengo bien. No, y te lo aceptamos bien, pero por eso... Te digo que hace poco hubo un caso de una persona que trabajaba acá que tampoco le respetaban los derechos laborales. Entonces, nadie puede cumplir estas leyes porque son incumplibles. El Estado no las cumple. ¿Cuántas personas vimos ahora que, uh, me echaron? No, porque este trabajaba hacía 30 años en la Secretaría de Trabajo y tenía un contrato de monotributo. A ver, tiene que ser... Ni el Estado no cumple la relación de dependencia. Pero no puede ser... Si el Estado Nacional no puede cumplir con la relación de dependencia, ¿cómo lo va a cumplir un almacenero? Le quería preguntar a Agustín, ¿cuánto tiene que pasar de sufrimiento la gente para tratar de estar bien? ¿Cuánto tiempo es? No, bueno, es una pregunta que no me compete a mí, la verdad, contestar ni ponerle una fecha estimada. Lo que sí creo, también, es que la inflación está bajando. Eso es un dato de la realidad, no es algo que... No es un relato, no es una mentira. Mañana se va a ratificar. Creo que va a continuar bajando. Y que la ley bases va a ayudar a la reactivación económica para evitar que la recesión sea peor. Claro. Entonces, vos necesitas desregular la economía para volver a activarla, ¿no es cierto? Contrario a todo lo que se hizo siempre en Argentina, porque siempre en Argentina lo que se hacía era tirar plata a la calle, tratar de fomentar el consumo, pero así no es la... Esa no es la más. Ahora, ¿no es populismo que ahora estemos Banco Nación y 12 cuotas, 24 cuotas? ¿No es lo mismo? No. No. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo porque antes los bancos, ¿qué hacían? Agarraban toda la plata y se la prestaban al Estado a una tasa gigante, una bola de Lelix que estuvo a punto de explotar y era un negoción. Los más beneficiados durante el kirchnerismo fueron los bancos, por escándalo. Y después, y los más perjudicados ahora con nosotros son los bancos, o sea, no es que, viste, que te dicen que vos solas, las corporaciones financieras... ¿Por qué los bancos son perjudicados? Hoy los bancos están prestando uva y qué, pero qué lo hacen por ningún necesidad. Pero escuchame, que los bancos... No perdieron nunca los bancos. Vamos a ser como... Que los bancos... No perdieron nunca. Son siempre los que más dan. No perdieron ni con más. Bueno, pero ahora que hay en el mercado que era para el kirchnerismo. Tendré que fijar cuánto cayó en la sección cuando hay que ir. Y el desastre que metieron en ese tiempo, ¿no? Igual no nos vamos a poner a defender o a ayudar al banco. pero tampoco nos pongamos a decir que los bancos... Pero para... Pero para... Déjame decir una cosa. Que los bancos dejen de prestarle plata al Estado y empiecen a prestar a la gente para que se compre una casa, un auto, una máquina para trabajar y qué sé yo, vamos a decir que eso es populismo. Eso es algo positivo para la economía argentina. Bueno... Da una data de reactivación y que bajen la tasa, Agustín. Ahora, pero mirá este... No da una data de reactivación. Da una data de que no venden nada y entonces necesitan recurrir a 24 cuotas el Banco Nación, a 12 cuotas los demás bancos porque no se está vendiendo nada. En el gobierno anterior se vendían licuadores a 12 cuotas. Yo no los defiendo. Ahora se venden casas. A mí me parece un algo mejor. ¿Qué va a pasar también? Yo vuelvo con el tema del empleo local, de la producción local, que se caiga. Los precios se están bajando. Es un dato de la realidad. Sí. Hace falta hablar con cualquier mayorista que te dice que las listas de precios vienen cada vez más bajas. Pero bajan también porque no compran. A ver, cuando el gobierno... Cuando ganamos entre la victoria del 19 y Asumir, todos los periodistas de todos los medios empezaron a especular cuál iba a ser el plan económico del gobierno. En esas especulaciones se dijeron un montón de cosas que no eran ciertas para ser, digamos, políticamente correctas. Obviamente. ¿Qué es el mercado? El mercado somos todos nosotros. Somos las personas que operan. Yo saliendo y comprándome un alfajor en la esquina, soy un individuo operando en el mercado. Entonces, el que vende el alfajor y que lo produce, que se yo, todos están a la expectativa de qué es lo que va a pasar en la Argentina. Pero hoy no hay quien compre el alfajor. Salieron un montón de periodistas diciendo que el dólar se iba a ir a 7 mil pesos, que mi ley quería devaluar todo. La campaña del miedo. Todo un montón de cosas que no ocurrieron, pero que las personas que se estoquearon, que compraron mercadería, la compraron a un precio de un dólar que nunca llegó, que no va a llegar tampoco. Pero eso lo fijó el sector empresario alimenticio. No puede ser que porque el periodismo hable de una cosa, te fijen los precios de las 5 alimenticias de la Argentina. Pero lo que te estoy diciendo es que las expectativas que se manejaban no son las expectativas que ocurrieron al final. El gobierno hizo las cosas bien. Pero hoy bajan los pesos. A ver si coincidimos en algo. Entonces hubo un overshooting y ahora la cosa se empezó a acomodar porque vieron qué cosa. Porque nadie compra. No, porque vieron lo que estoy diciendo desde el principio. La previsibilidad que te da el gobierno. Si vos no tenés seguridad jurídica, si vos no sabés... No hay nadie más predecible en toda la Argentina que el presidente de la nación. Vos sabés que él no va a agarrar y poner un control de precios. Vos sabés que él no va a poner un control de stock. Vos sabés que él no va a restringir... Bueno, a la prepaga le puso un tope. Unas paritarias también. Si se te cartelizan, ¿qué querés? Ahora, Agustín, tenés 5.000 despedidos por semana. ¿Cómo? 5.000 despedidos por semana tenés. O sea, hay 5.000 familias que no. Ya lo leí ahí ese promedio. Eso es como cuando decían el precio de la devaluación de mi ley es 7.000 que una vez vine acá y estaba Julia Estrada con un coso que había armado. Pero pará. Pero pará. Si vamos a llegarnos por esos graphs, Julia Estrada venía acá y te tiraba que el dólar se iba a 7.000 pesos que la jubilación iba a ser de 30 dólares. Y siempre está ahí metiendo la preocupación porque nunca se va el tema de inseguridad. Y te lo pregunto como diputado de la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más complicados en lo que es índice delictivo. ¿No va arrastrado también inseguridad en ciertos casos con falta de recursos, falta de empleo que se recrudezcan este tipo de casos? ¿Qué mirada tenés? No, no, yo no, a ver. En mi familia mis abuelos nacieron sin nada y todo lo que lograron se lo ganaron trabajando y en ningún momento eso los llevó a cometer algún delito. Así que yo creo que es más una cuestión de valores que tiene uno, ¿no es cierto? Obviamente uno pasa necesidades y las necesidades te pueden llevar a hacer algo que no harías en otra situación. Yo creo que es más una cuestión de valores, eso por un lado. Y por el otro creo que es, a ver, uno de los, yo ya sé que va a ser reiterativo, pero uno de los puntos del pacto de mayo para que todos los gobernadores y todos es la inviolabilidad de la propiedad privada. Ya sé que puede sonar cliché, pero ese videojuego que le acaban de robar del comerciante que estaba trabajando era su propiedad, ¿entendés? Y en Argentina es como que ya viste, no pasa nada. Tenemos un tipo que es gobernador de la provincia de Buenos Aires que un buen día agarró y como él quiso expropió YPF y ahora debemos 16 mil palos de los de verdad, de los rúcula, ¿no es cierto? Sí. Y dijo la propiedad privada nada porque acá dice que esto que el otro, desastre. Entonces, creo que si de los más altos mandos del país no se respeta la propiedad privada, ¿qué queda para un adolescente que cerró un videojuego? Porque aparte, vos fijate, vos decís la desocupación, la pobreza no influirá en los delitos. No. ¿Qué se va a comer el videojuego, el chico este? Sí, Romo, estoy a favor. ¿Qué va a agarrar el videojuego y lo va a meter al horno y se lo va a comer con papa, le va a poner un poco de ketchup? No, se robó un videojuego porque no le importa nada. ¿Entendés? Y ahí deberíamos poner una pena ejemplar y no decir ¡ay, pero pará, es un videojuego! Videojuego, las bolas, robó, punto. Sí, pero nadie es preso, ¿eh? Sigue la puerta giratoria. Yo creo que es una cuestión de valores, que es mucho más profundo y creo que la batalla cultural y la elección de mi ley demuestra que la mayoría de los argentinos, que hay una mayoría silenciosa que piensa, no quiero que quede como soberbio, pero más o menos como lo que acabo de decir recién. Hago cuestionamiento de este gobierno, que en el medio no hay nada, es o esto o la nada. A ver, el proceso económico de la Argentina, que ese cambio de proceso económico va a justamente que ninguna persona tenga que basar por esa situación, pero esto no se soluciona con magia. Y aparte, vos lo dijiste cuando arrancamos el programa, el gobierno aumentó, duplicó la asignación universal por hijo, el gobierno denunció en los lugares donde la plata que iba destinada a la comida de los más necesitados se utilizaba para financiar actos políticos o para financiar piquetes, de hecho hoy hubo un allanamiento y se encontraron 50 millones de pesos en la casa de una persona. Entonces, vos decís, entre eso y el otro no hay nada. No, ¿cómo que no hay nada? El gobierno está gestionando todo ese infarro de plata. que paga impuestos hoy ve que la prepaga la vaca. Pero cuando una persona va y compra un litro de leche y paga IVA por el litro de leche, ¿entendés? Y el Estado agarra esa plata que se pagó en IVA al litro de leche y la utiliza para financiar un acto político, ¿cómo no te va a molestar? ¿Cómo no te va a molestar? Porque nadie se indigna por eso. Todos nos indignamos cuando viene un tipo y dice, muchachos, me parece que el Estado se volvió una asociación criminal al servicio de una banda de delincuentes. Vamos a ordenarlo. Ahí, ay no, los pobres. Y antes, antes no se indignaba nadie. Agustín, parte de las propuestas no consistía... Antes no se indignaba nadie. Agustín, parte de las propuestas no consistía en bajar los impuestos. No sé lo que es vivir sin inflación. Agustín, parte de las propuestas consistía en bajar los impuestos del lado de la libertad de Avanza o no consistía en eso? Coinsistía y estamos bajando el peor impuesto de todos. Uno que incluso no está legislado que es el impuesto inflacionario. Bien, y los demás... ¿Y vamos a llegar a eso? ¿Para qué te pensás que es el superávit fiscal? ¿Por qué ponen ganancias de nuevo, por ejemplo? Primero que va a quedar... El piso queda distintísimo y aparte porque lo piden los gobernadores. A mí están errores. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias. Te pido una última reflexión y sobre todo te agradezco porque para todos los de la libertad de Avanza que todos estamos debatiendo, digo, que para vos te toca como defender, ser oficialista no es fácil en ningún contexto, ni en el mío ni en el tuyo. Te lo quiero agradecer. Pero dame una reflexión final de esto. Y vení de nuevo. Primero, muchas gracias. Cuando me invites voy a venir. Muy bien. La verdad que está muy bueno el nuevo programa. Y como reflexión final, yo creo que el gobierno está haciendo lo que prometió la campaña, que es muy importante en la Argentina retomar el valor de la palabra, sobre todo de la palabra presidencial que venía tras una fuerte decadencia en el gobierno anterior. Me parece que eso fortalece a las instituciones de la República Argentina, me parece que eso nos vuelve a posicionar como un país serio y a mí como argentino me parece muy importante siempre que Argentina sea un país respetado en el concierto de las naciones porque como todos los argentinos me gusta ser el mejor en todo. Gracias por haber venido. Muchas gracias. 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 Gracias.